Música Kiki Arrancamos con la intro La tiro así nomás Te suelto el litro de nitro Griselina ni servía este Ni croquet La hacía el piola a todos los pibes Pero no sabía que venía a la esquila A mostrarle quién Es el que te manda El que te tipa la parranda Ah, no sé Me trabo la boca No sé qué te dije Bra Solamente vengo acá Para decirte que hay que bra Todos los kilos de inventa Que quieren tocarme No pueden porque me van a tocar De acá papá Mejor volá Tú matela Tú maté el palo en el cristal Que entro así papá Para decirte que estoy oxidado Porque hace mucho que no compito Ni que rapeo en ningún lado Ni siquiera me tiro Pistale en casa Por eso vas a ver que la amenaza Viene con todo el estilo Mi hermano te dice líquida Que a vos qué te pasa Guacho Estamos empezando Te la plaza Para decirle todo lo que Que para mí que Estamos en mi casa Vas a turnar todo el HyperX Pero no me importa nada Porque con tu ex Estamos todo el día Mañana de sex Hijo de puta No sabes que le convido Un Fernet Y me dice Nah Yo no tomo Yo solo tomo leche De mi primo Y de mi tío No como Era alto trolo Pero bueno no me importa Porque sabe que con todo Lo damos Lo ocupo Le digo que onda rato Estás en ese peor hermano Te enseño Sos un novato Te parto Este es que malaba Anda a lavar los platos Porque a mí malaban Y vos un novato Dije novato como 30 veces No importa porque no me votan los jueces Solamente voy a decirle a toda la gente Que lo voy a mandar Que le me da plaza No puedo estar tan tildado Tan oxidado Es porque no rapeo La concha de mi hermano Que está sentado Viendo la tele allá Que culpa tiene No sé Pero la flayás Vos papá Yo estoy alto Manco La concha de tu hermana Que va caminando en zanco La concha de tu viejo El enano Un puto narco Y la concha de tu Wow Malte rapeaba bien guacho Lo apagaba bien la época del quinto Tiquiri 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 Microphone Solamente le digo que para mí lo cubo No tiene ni cubo Solamente le voy a decir Que le voy a ganar voy a todo tu grupo Para decirle que en realidad Nunca lo supo Solamente yo le digo Que le voy a picar tan fuerte Que le voy a mandar Para que vaya con tu amigo Solamente a soler Solamente a batallar Solamente a decir Que vamos a aumentar la velocidad Con todo lo que quiero Pero tú tú Fíjate que para mí Que te voy a mandar directo para la mierda Porque ninguno de ustedes Me puede ganar cada vez Que le tiro la palabra Me van a chupar la verga Y estos boludos Que se creen muy buenos Pero no pueden hacer caso Porque no tienen Ni siquiera todo el level Todo lo que tengo Pero tú te lo voy a mandar directamente Pero para su casa Porque no sabe Que viene el esquina Para pegarle como una amenaza Hey tú tú Fíjate que para mí Que no me para Se me trapa Pero igual no se me para Más Porque no se me para Soy impotente No me importa lo que diga mi hermano Porque sabe que soy el inteligente Y te emitente Como una luz Solamente yo no creo en Jesús Solamente le voy a decir Que le voy a sacar una foto Con el plus No con el S7 Ni con el X Es un triple X Con tu hermana Me hace un PT ¿Ves? Quisiera decirle Que en realidad No me quiere Solamente voy a decirle Que le lanzo poderes No tiene los deberes No debe de responder Pero te tiene Tengo que practicar más Porque me estoy trabando Y no puedo completar un compás La concha de tu hermana Dentro de mí no hay paz Hay solamente una guerra Que ni vos mismo parás Hijo de mi puta Yo me voy para acá atrás Y tu hermano saltó fraca Y la tengo acá atrás Mío pa Que me persigue Pa' todos lados Me dice el esquina ¿Dónde estaba? Yo estaría extrañado No me fui puta Estoy acá haciendo stream Jugando a los huequitos En la Switch Rec que no era Switch Era solo una PC Y vos sos un peje Lagarto que siempre Me viene a querer Bajar No me puedo En tu cara Solamente eres potente Así que La pijama está Pa' que sepa Bueno No dije ni hola Hola Me presento Manga y Trolla Soy Lilkila El Pokémon Que nunca tuvo Pokebola El que siempre estuvo Encerrado En la concha de la lora Y no podía viajar Porque Tenía que vender Pastafrola Uy Desenchufó el monitor Desenchufó el monitor A tu hermana Le rompimos el Thor Con el martillo De Thor Como un membrillo Madro Todo oxidadísimo Amigo La concha de tu madre Amigo Es como un juego El freestyle es como un juego Te tiltea Cuando haces algo mal Pero full ¿Qué tengo acá amigo? Pelo de gato Tengo pelo de gato Todo pelusa Estas remeras de ayer Me acosté a dormir Y dije Bueno ¿Qué se le va a hacer? No me cambie la remera Pero como pueden ver Un poco con la pelusa Que se usa pa' coger Porque pa' coger ¿Quién usaba pelusa? Usa un salame Como vos Que nunca tuvo excusa Un salario Que no alcanza Ni pa' Un salame O Como mil De usa ¿Qué soy yo? La concha de tu hermana Bro ¿Qué pinta? Un par de clips ¿Qué pinta? Ey, ey, ey Viene y se la baja No importa el pelo El papo una baja Baraja la baraja Y ataja Flow como Saja Ataca el jugador Que te raja Ay, deja rajaduras En tu caja Flow que se encaja Te baja el picador Lo pica, lo envuelve Se lo fuma Como un señor Va al finde Y se siente el autor Ay, tiene el martillo Y le pide Por favor Bájate lompa Que quiere mi compa Romper la ronda Que juega en Mortal Kombat Hasta la serie La mañana va con Pomba Patada al ángulo Soy como Pomba Como un señor Soy como Pongo No me ponga Si no me dispongo Soy como un dictó Yo pensé que era rapiado Sí Ay, corre fijo El tongo Si hay tongo Lo corrijo yo Si no hay tongo No lo corrijo bro Corro y miro fijo Al mirador Que me mira de lejos Y me pide Por favor Que me vaya Ay, que rompa la batalla Che No Ay, la parte mal Yo pensé que iba a trolear Como trolean todos los streamers Ahí cuando flayan Cuando joden Viste, para que hace risa No pensé que iba a rapear piola Al mirador Que me mira de lejos Y me dice Ay, tóngolo La de la caja estuvo flama Un dictólogo Con gas y nulo Perla ronda Que juega en Mortal Kombat En el martillo elé Va al finde Y fuma como un pícalón Caja De oluras en tu caja La de la caja estuvo épica Que se encaja Te baja el picador Lo pica, lo envuelve Se lo fuma como un señor Va al finde Y se siente doctor Ay, tiene el martillo Y le pide Por favor Bájate lompa Que quiere mi compa Romper la ronda Creo que no Que juega en Mortal Kombat Hasta las 6 de la mañana Va con Kombat Patada al ángulo Soy como Ponga Compitió contra Oz en el quinto Aguantá Un dictólogo Un dictólogo 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 Hay Corrifijo el tongo A mí un lead versus pimpe En el quinto No me la conté que hay video de eso Ah, mentira Corrijo yo Si no hay tongo No lo corrijo bro Corro y miro fijo Bueno, puede ser amigo De la clasificatoria del quinto Ahí eran de 12 personas Y obviamente no me acuerdo Todos los que competían conmigo Puede ser que hayamos Conmigo Por favor Que me vayan Ay, que rompa la batalla Gracias Este plato yo se lo dedico a mi mamá Porque para mí Mi mamá es Ya empezaba Ay, Dios mío Se lo dedico a ella Porque me lo enseñó a hacer Troleado puto Amigo, me traumó ese troleado puto Y el coso de Coscu Boludo Cuando me comí el troleado puto Yo No homo, ¿no? Sonó medio trolo Pero Cuando entré Ah, que decía Coscu reaccionando No sé qué Entré y Estaba Coscu ahí Diciendo troleado puto Y bueno, mirando hacia atrás Vean mis compañeros Y estoy muy contento en realidad Gracias por venir Escúchame ¿Y cómo te pararás en el partido? Creo que voy a jugar De marcador central Y soltándome un poco En realidad, ¿no? Sí, sí Entiendo un poco Pero en realidad A mí me chupó un huevo Un poco este partido Simplemente vine a escabiar Y a fumar marihuana Con mis amigos Pero bueno ¿Cómo es que te vives? No, no que ni nosotros Estamos saliendo al aire, ¿verdad? No lo sé No se escucha Marquitos La verdad que no lo sé Pero yo igual sigo robando Venga el partido ese Estoy re borracho, Robert ¿Qué quieres que te diga? Esto le va a salir el triple A Cuaco Cuando nos tengamos que pagar, ¿eh? Totalmente Estamos haciendo un remo tremendo, ¿verdad? Totalmente Navaja Que no comió nada Pero tuve como y yo ¿Qué vamos a hacer con este chico? Penitencia Penitencia Sexo Nada No Una semana sin sexo Esa era mi Pensé que era Música sin copyright ¿Y quiénes son esos sin copyright? Son unas mineras Son de sin copyright Son de en poli Tipo Los muertos Están muertos Podemos escuchar Eso no te pueden reclamar nada No, no, no ¿Qué me haces con los gnocchis? Madre Madre No me revuelva los gnocchis No me revuelva los gnocchis La reputa que te parió No revuelva los putos gnocchis Se salió muy Tano Pazman, amigo La concha de la madre Qué mirada se había hecho El Tano Pazman Me perdí Uh, mirá, juegá Tuxan, 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 tuxan No ¿Qué era un aliado? Tuxan, 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 tuxan Era un aliado, amigo No 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 Muy de eso Me cago Muy mala leche Juegos nefastos Ajá Puedo decirlo Que se me canta el orto Porque es www.twitch.tv barra coscu Entonces puedo decir Que tu vieja Es una puta Además de que El juego que te gusta a vos Me parece una poronga Lo puedo decir Porque estás en www.twitch.tv barra coscu Cuando diga www.twitch barra Eh Grego Jones 2 Ahí Vamos a hablar De los juegos De mierda Que te gustan a vos A mi Tu juego Me parece una auténtica Poronga Que ni crees Ni le salen pelos Una poronga Precoz Y sin pelos Ni siquiera se tiene que depilar O sea No tiene pelo Ya de por seguido O sea Vino falseada Y me parece una mierda Tu juego Ok Si no te gusta Mi comentario Puedes ir Y suscribirte ¿Sabes a quién? A la concha De tu puta madre Que se creó un canal El arquero El arquero y cuatro Quedaban dos afuera En medio de uno Claro Y el partido Va a ser más lindo Porque va a haber más lugar En la cancha Pero vos tenías dos cambios buenos Y vos Ustedes no tenías dos cambios Si teníamos Pero mal No El peor Basta de cambios No hay cambios No vayamos Para Muy sincero Que malo Es el Marcos padre Con el visa Volumen 2 ¿Sabes que ese pudor Si aparece mi voz? El fucking voz Mira que es feo ¿En qué sentido llamo? De la Virgen de Fátima A un proyecto El secreto Este chabón Dice que el tercer El tercer Se Ronaldinho Me chupa la bola ¿Qué llamaría por el mundo? Ronaldinho Mucho puto Faló del rey del drible Está loco Va a ir embora MC que vino Baila en Mi macaco No Me he rebotado Miles de cosas Me han querido pagar Por reacciones Guita Que no te imaginas Vamos por eso Yo voy Yo voy Yo voy Pero bien toca Por si No 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 Tienes que forjar Forja 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 Esto es rápido Forja Forjame el arma Forjala Forjala Ay No Amigo Está loco No No Tienes que forjar Forja 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 Pero para ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es una página De counter? No es el counter 5 items Amigo ¿Qué? ¿Este skin Está 4.000 dólares? No No hay chance Amigo Que esté 4.000 dólares Un skin No 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 te la puedo creer Ya no te la quiero Ni en palo Amigo ¿Qué va a estar 3.000 dólares Un skin? 200 dólares Pero ¿Qué son? Amigo Encima son una verga Estos skins No Amigo Qué verga No puede ser tan caro Amigo Imaginate No qué sé yo Un skin del Fortnite Un ejemplo Es un skin De todo el cuerpo Completo Con laburo Estos son skins De arma Amigo Se le ve la mano Nomás Y el arma Qué carajo Si forje Esto es rápido Forja Forjame el arma Ay No 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 Por si no toca Por si no toca más nada Marculli Manicero No 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 Puede ser Mala gente Falopero Pollera Poco varonil Pero Manicero No Porque Marculli puede ser un forro Puede ser Todo lo que vos quieras Maltratador Golpeador Exconvicto Pero Manicero no No Polines El parís Es la tuya Es la tuya Es la mía pero La tuya Para que da Si No No Reversible Adentro Diseño No 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 O sea La por eso es Archie Pero no Enre Boludo Igual Me salía así Enre Enre Pero la tortada Te creas de uña Dicen que te pareces a Celia Cruz Azúcar Ay no 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 ¿Vos en el Ciber wel usabas? No 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 Pero Yo me llevaba mouse El teclado ya es más complicado No Como te llevas Te llevaba mouse al Ciber Nunca decís por el No No Se llevaba los mouse al Ciber Yo no los ponaba No No los llevaba O sea Te ibas con el mouse Si Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah 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 No, 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 vos rogás para que entre, sí, sí, yo rogo para que entre, y a mí, para que me lo saquen, me fui a bañar, me puse este pantalón que no lo tenía, no me lo ponía hace cuatro meses, no, 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 eso estamos haciendo, así se hace, los un box, la tenés que abrir de los contados, la placa de video, la placa de video, la placa de video, recaración. ¡No lo puedo creer! ¡El karma! Y tipo yo me quedo a pedazos cocinando ¿Vos cocinazos, filho? No, no, no ¿Tengo que saber? Bruno, eso no es Bruno Yo te enseño, bro ¿Por qué tendría que saber? Bueno, yo digo una cosa, yo... Mujer que no me sabe freír un huevo No me pague, amigo Yo no me enamoro a la mujer de la comida Yo... No, no, no Te estás haciendo el pato No, no, no No, 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 no Me voy a ir por esa patita y vas a subir al baño ¡No! Es ultra cancelable ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Sí, escuchá, bueno, después seguimos la conversación esa que... ¿Pero qué onda estos pibes? Tipo lo de el Bruno y todo Todo el Lugra y todo eso ¿Qué hacen siempre llamadas con pibitas? ¿Corte? ¿Hacen llamadas con pibas random? ¿Y corte? ¿Se las chamullan? ¿O son conocidas de ellos? Tipo, y se las chamullan Siempre venía a chamullar en medio ¿Pero cómo es la cuestión? O sea, ¿se conocen o no se conocen? Ah, son conocidas Ah, porque siempre están con unas guachas distintas Y digo, ah, esto debe ser rutina Pero los pibes Estaban jugando de chat No, no Por Whatsapp De buenas Yo justo usé que no tengo pedagé Si no, bueno, vos sabés Podemos adquirir algo Es más barato, digamos Nada, aparte, vos podés enseñar Todas las noches Te enseñen y bueno Paco, la verdad que un tipo 10 puntos Es... es una pregunta excelente Yo quiero un chat Oh, amigo Me alegro mucho que estés bien, amigo pota Sí, guancho pota Sí, por eso No, ese no es feliz 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 Profit diario, pero tenemos 2.000 Ahora abrimos unas picadas Es lo que es sabio Uy, sí Pero el copy, el copy El copy El copy ¿Alto b 真的? otro ca-pa-que-ka-ka-ka-ka-ka Elizabeth, pero se me fokó el gano ¡QUE H CPY x3 le cagó la cara yo tengo alto instinto antes, bueno ahora no antes cuando era guachín nosotros éramos re de los peos en la cara el que se dormía, pudo un peo en la cara olvidate, éramos re de los peos en la cara una vez estaba en un campamento, creo que era de la escuela no se donde era y me dice, lea, que no le tiré un peo en la cara al profe, me dice a que no quedaste nada a que no le tiraba, que no le tiraba, estaba durmiendo el tipo salía a tirar una frazadita y voy yo y hago le cago la cara amigo, y resulta que el chabón no estaba durmiendo no sabés como me cagué las patas ese día amigo, yo tenía como 13, 12 años no, que, hasta 12, 13 años amigo, yo al toque instantáneamente el chabón me tiré el pedo y el chabón como quiso tipo se fumó el pedo insta y yo me cagué todo porque yo pensé que iba a ser una táctica ninja amigo, y me iba a hacer ¡plá! el corte con los dos dedos me iba a hacer como una pinza con estos dos dedos y me iba a meter el dedo en el orto y el dedo este gordo era el ni cunihuey me iba a levantar así me iba a tirar por el segundo piso en el que estábamos durmiendo pero no me entró a guardiar amigo, yo me caí todo yo dije, ya está amigo acá muero acá me caga piña estaba re encascado el viejo amigo estaba encascadísimo y los pibes estaban llorando de la risa llorando de la risa y bueno, yo dije bueno, muero como un héroe y dije pero no, al final se quiso parar de mano y no dormí se re paraba de mano en Lichela Junior te imaginas no, no al final no pintó nada pero una historia verídica basada en hechos reales 100% real no fake un Lich Megafight pero ¿te acordás, Lauti? Lauti, vos estabas, Lauti ¿te acordás? era de la iglesia el campamento un campamento de la iglesia de lo recuerdo ahí está, Lauti Caballero ahí tengo un testigo clave, amigo le cagué toda la cara al baby el baby le decían alguien vio el cable del parlante, hermano yo no lo vi lo repuso esa, esa chill, chill Mario Bros Mario Bros bien car, bien car estás arriba no, no, no no, no duende amigo, cómo me bufó no lo puedo creer buena mesa ratona gracias está muy zarpada buena mesa ratona tiene un pies sí sí, sí está muy bien esa mesa no sabés lo que pasa la napia lo rápido que pasa por ahí no sabés hasta que lo dijo hasta que lo dijo yo en este clip no quiero estar yo tampoco porque me cumple no quiero estar yo no soy tu propia no sé falta que sigas está bien se valora el esfuerzo se valora el esfuerzo pero yo sigo con mi misma decisión yo agradezco tu onda y todo pero yo en mi equipo no te quiero en qué equipo querés estar en ese ellos dos habían dado vueltas en el pero el más celoso la gente vino para suscribirlo no, no no, ni no 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 acá estamos haciendo pruebas del cano los dos quien es el más celoso quien es el más sucio los dos pero igual quien grita y jode más no amigo ¿cómo hizo la vieja? la ¿quién grita y jode más? no amigo cayó de esplomatres guacho no hay chance que te caigas así al menos que tengas un enano en cuatro patas atrás de tus piernas todo preparado para que vos te caigas así vieja mira no amigo cayó de esplomada la mataron ¿qué onda? no hizo la de lead kill and a human ese tendría que streamar con Brunel ser esta mujer dice gracias por el foro le siguió Carrera Carrera te re seguimos te sigo lo re chiquita no te estás escuchando le siguió Carrera a otro streamer re chamullera permiso perdón disculpe pará pelotudo eso duele la mierda esa ay amigo esa secuencia esa secuencia muy 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 que la hiciste sí o sí con algún amigo siempre amigo tipo cuando alguien te pega pará eso duele mirá dame que te pego yo vos con eso la típica no puedo subir volumen gente la concha de su hermano va re alto amigo ese tipo la concha de tu madre la concha de tu madre te de la mierda te de la mierda igual pará que clasificaron dos nomás es que no sé cómo jugar este mapa amigo yo soy Ger vos confía en mí no tengo ni idea cómo es no 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 ya tenés tranqui tranqui pase pase la parte de mí ¿qué es difícil? clasifique 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 no 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 su versión no no bien viejo dale bien bien vamos bien 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 queda en cartón roja boludo tranqui bien vamos y pasamos todos la p*** si yo pongo p*** p*** pero qué me pone si empezó revivido no bueno pará no lo que pasa boludo pará pará No se puede la gente, mucho A ver, a ver, a ver ¿No llevo a mí? A mí no No hace nada No hace nada Amigo No hay chance Estás con un tipo que no sabe cantar Ni siquiera Tiene 31 y te dice que tiene 6 Un dólar Amigo Nada El seco tiene 31 años Ni de onda, amigo ¿Qué va a tener 31 años el seco? Ni en pedo No, sí